Me toca sentado Pero me toca por implicación No médica Mi padre dijo Cuando el padre de Virginia dijo Ella me lo contó Como yo soy el escritor Eso escribí lo firmé yo el poema Pero bueno, es un cuento que me hizo ella Caminando por el retiro Así que tú ten cuidado No me cuentes nada Cuando mi padre dijo Quédate en casa Yo le dije soy joven Y tengo gracia Cuando mi padre dijo Quédate en casa Yo le dije soy joven Y tengo gracia Amo una fiesta padre Y vida tengo apenas Cuando no bailo Amo una fiesta padre Y vida tengo apenas Cuando no bailo Y quiero que recuerde Que lo bailo flamenco De remo y niña Y quiero que recuerde Que lo bailo flamenco De remo y niña Cuando madre me amaba Cuando madre me amaba Y todo era alegría Cuando madre me amaba Y todo era alegría En la universidad Me quitaron la vida Y en su lugar pusieron Letras vacías En la universidad Que quitaron la vida Y en su lugar pusieron Letras vacías Luego vino el poeta Con sus cantares Y sus letras me hicieron Bailar mi vida Luego vino el poeta Con sus cantares Y sus letras me hicieron Bailar mi vida Bailar mi vida Bailar mi vida